Llegó Maybelline a la casa y llegó con este delineador espectacular de 36 horas, dura 36 horas Mira acá trae la forma de su pincel, acá trae la descripción del producto, cómo se debe de aplicar Aquí tenemos su tamaño, lo encuentran disponible en un paquete de 24 piezas Solo en una sola referencia con un solo color, que es el número 001, que es el color del delineador Y lo encuentran disponible en un paquete de 24 piezas Recuerde, crea tus ojos más llamativos hasta la hora de hacer un tatú con el producto de Maybelline Esta es su referencia y lo encuentran ya en cosméticosalpormayor.com Este delineador es de larga duración y permanece en tu rostro, así sudes, saltes Y lo eliminas con un poco de aceite o limpiador para los ojos